Es sin duda el arquero del momento. Tres penales atajados pusieron el nombre de Carlos Cáceda en la boca de periodistas mundiales. El golero de 31 años inició su carrera profesional en Alianza Atlético de Suyala y si es bajo el calor de esta tierra, el joven Cáceda comenzaría a destacar en primera división. Luego, gracias a sus buenas actuaciones, volvió a Universitario de Deportes, club en donde hizo divisiones menores y también se consagró campeón de la Copa Libertadores Sub-20. En el cuadro crema estuvo desde el 2010 hasta la temporada 2017. La primera mitad de la temporada 2018 la hizo en Deportivo Municipal para dar el tan esperado salto al extranjero. Tiburones Rojos le abriría las puertas de la competitiva Liga MX. Fue aquí, en México, donde jugaría por primera vez en el extranjero. Es cierto que no tuvo muchas oportunidades en el arco y tuvo que buscar opciones en nuestro fútbol. Y regresaría a la Liga 1, esta vez con camiseta de Real Garcilaso. Para luego fichar por Fútbol Club Melgar. Es en el cuadro rojinegro en donde se ha convertido en el primer bastión, con actuaciones destacables bajo el arco dominó y manteniendo un excelente nivel, el cual demuestra en el torneo local y sobre todo a nivel internacional. Carlos Cáceda es noticia y de sus manos se logró la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana al parar 3 penales a Internacional en Brasil. A nivel selección fue parte del plantel que clasificó a Rusia 2018, siendo siempre el primer recambio por si Pedro Galese no podría jugar. Cáceda puso su granito de arena para la clasificación con actuaciones destacadas, como el partidazo que se jugó ante Ecuador en la ciudad de Quito, que ganó la selección 2 a 1. Sin duda, la Pantera es garantía en el arco y actualmente con el nivel que viene mostrando, es seguro que regrese a la selección nacional de la mano esta vez de Juan Reynoso. Recuerda que esto es Centrigol Perú, no olvides seguirnos, dejar tu like y apoyarnos con un comentario para así seguir creciendo. ¡Nos vemos crack!